No voy a entrar en mucho detalle, pero es evidente que no le ha ido tan bien a nivel de producción de goles. Un delantero de ese calibre sabemos lo que puede dar, sabemos que puede dar muchos goles y para eso se trajo. Y tiene menos goles de lo que hubiéramos querido y tal vez le está faltando un poquito esa confianza. Ojalá la recupere, porque si nosotros recuperamos al mejor Jerry, al que pensábamos y vimos antes de traerlo, eso nos dará un empuje importante, pero bueno, le toca a él ya empezar a notar. Como le digo, yo creo que un delantero debería tener más goles, se nota su calidad, sus movimientos en la cancha, pero bueno, yo creo que necesita coger más confianza.